Música Se avecina el mundial de handball de este 2017 que se disputará en Alemania y para eso Somos Deportes se acercó hacia el Senar para dialogar mano a mano con Florencia Ponce de León la extremo derecha del seleccionado que dirige Eduardo Peruchena que nos analizó cómo se están preparando de cara al mundial Siempre cuando se acercan los torneos importantes uno lo vive con un poco más de ansiedad pero obviamente con muchas ganas de jugarlo, muchas ganas de vivir lo que es un mundial y lo que conlleva jugar un torneo tan importante así que estamos muy contentas obviamente preparándonos y ajustando ciertos detalles pero lo vivimos con alegría y obviamente con muchas ganas El Panamericano nos dio un punto de partida muy importante ya que dimos la medida yo siempre separo el torneo en lo que fue la primera etapa con la final contra Brasil lamentablemente tuvimos la baja de Antomena que es la capitana y un pilar muy importante tanto en ataque y sobre todo en defensa creo que eso nos afectó bastante y el partido contra Brasil no pudimos jugarlo como nos hubiera gustado ella marca un camino que para nosotras es muy importante seguir pero ella sigue estando en contacto sigue con nosotras y también tenemos a Vicky como su capitana y también es muy importante es otra de las cabezas del equipo y después adentro de la cancha bueno también tuvimos la mala suerte de perder a Roca que era la que le iba digamos a suplantar por así decirlo de titular en el pivot pero bueno tenemos chicas que también están muy preparadas para dar la medida como Yubla, como María en ataque y en defensa va a haber que estar un poquito más concentradas y más preparadas ahí en el 3 a las que nos toque entrar en esa posición porque Anto siempre fue la que guió y la que mandó en ese lugar pero creo que lo vamos a poder hacer muy bien obviamente nos quedó una espina que va a estar bueno sacarnos la obra en el mundial pero bueno como todos saben nos tocó un grupo un poco complicado y eso hace que vayamos obviamente siempre con ganas de ganar pero con las expectativas un poco más bajas en cuanto a sabemos que tenemos a Noruega que es el campeón de todo y europeos que son de primer nivel pero obviamente uno siempre quiere ganar y vamos a salir todos los partidos a jugarlos así de entrada ya sabemos que vamos a tener 5 partidos muy duros obviamente separamos lo que es Noruega por ahí de lo que es Hungría, República Checa y Polonia también siguen siendo durísimos pero bueno creemos que podemos dar un partido un poco más peleado de lo que sería el resto como te dije repito siempre uno entra a ganar y no es que por ser Noruega vamos a entrar y decir bueno ya está vamos a que nos ganen no obviamente uno entra y va a hacer lo que mejor pueda pero si te tengo que decir si República Checa y Polonia son los equipos que por ahí estuvimos viendo y analizando un poco más para poder si se quiere dar un patacazo creo que el candidato para mí siempre es Noruega es hoy en día para mí el mejor equipo del mundo va a ser muy difícil que a alguno le pueda ganar si es que hay uno que le puede ganar puede ser Holanda que fue de los últimos que le compitió en los últimos torneos pero yo me juego que es Noruega, sí o sí vamos a ganar creo yo el buen resultado sería pasar de ronda cosa que nunca pasó en un mundial mayor femenino antes eso sería un muy buen resultado y ya sería algo muy importante en nuestra historia como te dije la tenemos muy complicada un buen resultado sería ganar algún partido y no creo que haya un mal resultado obviamente uno no quiere ir y perder por 20 nunca creo que eso es algo que quedó en el pasado y eso sí no nos tenemos que permitir que nos vuelva a pasar pero sabemos que estamos realmente una escalona abajo por una cuestión de obviamente que no somos profesionales y vamos a jugar contra todos los equipos que sí lo son mismos sus jugadoras si juegan en las mejores ligas entonces vamos ya pensando que probablemente perdamos la mayoría de los partidos y no va a ser un mal resultado si lo hacemos peleando y dejando todo hasta el final como nos proponemos hacer en todos los partidos ya te decidiste por una carrera te falta elegir una buena universidad bienvenidos a UCES A UCES